¡Hola a todos! Bienvenidos un viernes más a mi canal y hoy vamos a estar probando tres cositas para nuestro rostro. Hace bastantes meses fui a Sephora y como ya enseñé en el hall de Primark y Sephora me compré estas mascarillas. Esta es una mascarilla de aguacate y dice que es para nutrir la piel y repararla y esta que es una de esas tan famosas que se ponen en los labios y es de manteca de karité y pues dice que es protectora y reparadora. Y luego también compré cuando fui a Londres esta mascarilla que me pareció muy curiosa en Primark que es como un exfoliante. Entonces como tengo el exfoliante, la mascarilla que es como una crema o algo para hidratar y lo de los labios, voy a empezar con el exfoliante. Este viene en esta presentación. Es un sobrecito de plástico cerrado y en esta parte pone Cleansing and Polishing Charcoal and Black Sugar Scrub Mask. Y bueno, quiere decir que es limpiador y purificante. Es una mascarilla de carbón y azúcar negro. De estas que tienen textura para poder exfoliar la piel. Y bueno, en esta parte solo dice que si tienes la piel irritada o quemada no la utilices y en caso de contacto con los ojos aclarar en profundidad con agua. Esta me costó 80, no sé, ya lo tengo abierto y lo voy a mirar a ver cómo es. Se ve el azúcar y como un líquido y huele a jabón. Literal. Así que voy a meter el dedo. Uy, qué sensación. Y voy a empezar a aplicarlo. Y yo supongo que esto pues lo debes aplicar dando masajes que el pelo. Y me voy a coger mi espejo porque no me veo. Hombre, la verdad es que rasca un poquito, no mucho. Hay productos que rascan mas. Pero sí noto que me está exfoliando la piel. Y hasta ahora me está gustando mucho. No sé si lo podéis captar pero veis esta parte no es mojado, es como aceite. Y esto también creo que puede dar muy buenos resultados si en lugar de utilizar las yemas de los dedos para exfoliar se utiliza con un cepillo para la cara o cualquier cosa que sirva para exfoliar. Pues la verdad es que viene bastante cantidad en este sobrecito. Yo creo que no lo voy a usar todo. Me va a quedar para otra vez o a lo mejor dos. y en los ingredientes dice que sea de clara con agua después de unos 15 o 20 minutos. Así que pues bueno, me voy a estar masajeando y luego de 15 o 20 minutos me lo voy a quitar. Bueno, ahora voy a terminarmelo de masajear y voy a esperar unos 15 minutos. Así que nos vemos y ya estoy aquí. Tengo que confesaros que siento la piel súper, súper, súper suave. Pero toda la piel es como... ¡Ah! Me encanta tocármela. La verdad es que está súper, súper suave. Me he quedado impresionada y la verdad es que tengo que decir que me ha encantado este producto. O sea, cuando vuelva a Primark pienso volver a comprarlo. Ahora vamos a probar esta mascarilla de Sephora que dice Inspirado por los rituales asiáticos La nueva generación de máscaras ultra finas de Sephora Bueno, máscaras textiles Va a ser... Que abraza los contornos de la cara Como si fuera una segunda piel Y dice que le da una óptima penetración de ingredientes activos Y de muy buenas soluciones para específicos tipos de problemas de la piel Tenemos que sacar la máscara del... ¡Qué guay! Tenemos que sacar la máscara Y... Tenemos que quitar La... El film rosa Dice que te apliques la máscara Previa Con la cara limpia Hola, ¿qué le pasa a la parte de la nariz? La voy a subir un poco más Y así estaría Me lo tengo que dejar 15 minutos Y nos vemos Ya han pasado los minutos Unos... Unos... Mmm... 18 aproximadamente Creo que son El rato que me lo he dejado Y en el papel dice que lo masajee Para que se absorban los restos Madre mía Que suave tengo la piel Y por último vamos a probar La mascarilla para labios De Sephora De manteca de karité Y aquí dice que también está inspirada En rituales asiáticos Ehm... También que Sephora Ha creado esta mascarilla De labios Para... Solucionar cualquier problema De todo tipo de labios Dice remueve Ehm... El... Plastiquito De protectivo transparente De... Cada... Wow De cada cara de la máscara Y que te la pongas En los labios Y la dejes actuar 15 minutos Así es Y ahora dice que Te tengo que quitar los protectores Pero no se como los voy a encontrar Que esto esta mojado A ver Y esto es La mascarilla Que lío me estoy haciendo Madre mía A ver Ponte bien Ahí Le veo la forma Y esto me lo tengo que poner Sobre dos labios Vale no sabría deciros cuál es la sensación que siento en mis labios la verdad noto como si aún yo hubiese puesto algo en mis labios pero que en realidad no llevo puesto nada si los dejas suaves los siento súper súper hidratados a ver mi opinión final sobre estas mascarillas el esfoliante me ha encantado deja la piel súper bien y por el precio es muy 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 bueno luego la mascarilla bueno la máscara de Sephora de aguacate me ha gustado mucho también porque es una sensación muy refrescante y te deja la piel la verdad es que muy suave se siente limpia y la mascarilla para los labios te los deja muy hidratados que la verdad yo no necesitaba ya porque estaba harta de estar poniéndome cacao y que no pasara nada porque se me secaban en nada y me han gustado mucho las tres y las mascarillas de Sephora contienen mucho líquido y yo creo que las puedes volver se pueden volver a utilizar así que muy bien me ha gustado mucho y hasta aquí el video de hoy si os ha gustado dadle me gusta suscribíos si aún no lo habéis hecho dadle a la campanita si queréis que os notifiquen de cuando subo video y nos vemos este domingo porque habrá un video especial por navidad y esperamos que os guste mucho porque es especial es en colaboración con otra chica y esperamos que os guste mucho y felices navidades nos vemos adiós